Allá, Ami. ¿Qué tal? Está velado, señor. ¿Qué tal? Loquino del... Loquito, Loquito Poca. Loquito Poca. Zapatito blanco, zapatito blanco. ¡Jajajaja! ¡Jajajajaja! ¡Espérate! 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 ¡Casi! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Viste que va a pasar! ¡Va a tener una película! El loco Casaca ¡Casaquilla! ¡Bien! ¡Ahhh! ¡Casaquilla! ¡Ahh! ¡Casaquilla! ¡Ahhh! 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 ¡Sacude! ¡Ve, ve, ve! ¡Ve, ve! ¡Ve, ve! ¡Ahí está! ¡Sacude, sacude! ¡Eita! ¡Chivas! ¡Chivatazo! ¡Gracias! ¡Está caro y sigue! ¡Está caro y sigue! ¡Háblate casaca! ¡Háblate! ¡Háblate casaca! ¡Háblate! ¡Chivaca casaca! ¡Ey! ¡Cepillín! ¡Cepillín! ¡Háblate! ¡Ay, Cheno! ¡Bantame a morir nomadita!